Presenta Fontes Maldonado 90 años de respaldo a su Chevrolet Comenzamos el tercer bloque de Más Motor Vamos a ver como están las posiciones Culminada, la séptima fecha para algunas categorías Para otras, la sexta, la quinta o la cuarta Para ver como van las distintas categorías Y como se va definiendo Como se van perfilando en las diferentes categorías Este campeonato del 2013 Vamos a ver entonces la primera parte Al ser siete categorías Las vamos a dividir en dos bloques Aquí la primera parte Comenzamos con el campeonato de la Fórmula B Que tiene en la primera posición a Martín Verdequia Con 97 puntos y medio Fernando Caveda está en la segunda ubicación con 90 Guzmán Nazabay tiene 75 Marcelo Verdequia 69 Daniel Caveda 44 Martín Bermúdez 28,5 Damián González 25 puntos Mario Ricchino 20,5 unidades Marcel Bonin 20 puntos Andrés Bornes 12 unidades Federico Piñalosa 8 puntos Federico Lamas 4,5 unidades Y Leonardo Rodríguez cierra la tabla de la Fórmula B Con 3 puntos Por el lado de la Fórmula 4 El puntero del campeonato es Mateo Fontes Que tiene 108 puntos Le sigue Frederick Balbi Campeón 2012 de la categoría Con 93 unidades En la tercera ubicación El joven piloto Juan Manuel Casella Ganador de la última fecha en Mercedes 82 puntos En la cuarta ubicación está el floridense Miguel Waller que tiene 66 unidades Le siguen Diego Muraglia con 57 Adrián Chiribao con 47 Miguel Doroskevic con 42,5 puntos Nicolás Muraglia 35 Santiago Blanco 34 Guillermo Machín 29 Daniel Jorobal 10,5 unidades Javier Pereira con 1 punto y medio Y Sierra Facundo Garese con 1 unidad La tabla de la Fórmula 4 Uruguaya En cuanto a los super escalabajo Está primero Víctor Morales con 133 unidades Segundo Miguel Bonin con 105 Luego lo sigue Ignacio Abelenda con 85 Gustavo Zucco 74 Diego Leal 72 Ignacio Mazat 66 Pablo Paz 62 Germán de León e Ignacio Evero con 44 unidades En el décimo lugar se encuentra Matías Zaporiti con 41 Matías Abella con 35 Fernando Echegorri 27 Fabián Mezano 23 Santiago Callero 19 José Luis Pérez 18 Carlos Silva 12 Fernando Mengot 10 Al igual que Diego Pesina y que Guillermo Arrieta Luego está Oscar Rodríguez con 8 unidades Martín Aguerre con 7 También con 7 Rodrigo Aramendía Luego lo sigue Alejandro Vía con 6 Fabrizio Larratea con 5 Con 4 unidades encontramos a Jorge Abella, Gabriel Cagnoli y Luis De Luca Con 3 unidades está Richard Barbachan Con 2 unidades encontramos a Nicolás Loduca y Emiliano Martínez Al igual que Diego Nocetti Con 1 unidad están Raúl Braceras, Pablo Santana, Fernando Obras Daluz y Luis Silva Complementamos diciendo que hay pilotos que están en esta tabla que solamente juntaron puntos porque han participado de las dos horas de Super Escarabajos O sea, de la carrera larga duración que tienen todas las categorías en algún momento del año con cambio de piloto Y evidentemente ahí hay migración de una categoría a la otra, ¿verdad? Pero hay nombres que de pronto pueden llamar la atención No están compitiendo por lo que es la tabla oficial de esta categoría del año 2014 13, perdón Sino que son pilotos de otras categorías que vienen a sumarse a las Super Escarabajos Repasamos ahora las posiciones en la Mercedes Premium Race La monomarca Mercedes-Benz El campeonato está encabezado por José Luis Matos que tiene 95 puntos Matías Ruiz está segundo con 63 Willy Parada 60 puntos Gino Cetin 52 unidades Daniel Rostro 42 Federico Roy 39 al igual que Rodrigo Ceballos En la posición número 8 está Fabricio Marione con 33 puntos Le sigue Iván Frommel o Frommel con 28 unidades Enrique Maglione 22 Néstor La Rosa 21 Gustavo Elía con 20 puntos Marcelo Esmoris que tiene 16 unidades Alejandro Baniasco 10 puntos José Luis Dos Santos 8,5 unidades Con 6 puntos están Andrés Bartesagui y Gustavo Taruco Con 5 puntos Francisco Melgarejo con 4 unidades están los pilotos Diego Vigorito y Marcelo Valdés Y con una unidad están los pilotos Gustavo de León, Francisco Taruco, Roberto Rossi y Javier Blanco En el caso por ejemplo de Diego Vigorito es el auto que está corriendo Rodrigo Ceballos ¿verdad? Que en la primera fecha que se hicieron con cambio de piloto Quien utilizó este auto fue Nada menos que Gustavo Trelles En el autódromo de El Pinar Así entonces las posiciones De la monomarca Mercedes Benz Vamos ahora a pisar un poco de tierra para rememorar lo que fue la última fecha del sudamericano de rally Sí, fue en Bolivia esta fecha que estuvo muy complicada y donde los tres uruguayos Las tres tripulaciones uruguayas que fueron tuvieron una muy buena actuación Está en tela de juicio que permanezca la fecha de Bolivia en el calendario Coda Sur Sí, 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 ellos piensan de que cuando digo ellos la Coda Sur piensa de que capaz que le dan una oportunidad más Pero sería ya la última porque la organización dejó mucho que desear y gracias a que estaban varios uruguayos Sí, varios uruguayos Acá hay que dejar en claro como dice Chelo de la Torre que es el encargado de prensa del Club Uruguayo de Rally En materia de rally sudamericano de que Coda Sur fiscaliza la carrera, no la organiza La gente que la organiza en este caso, que tiene una sigla, no la recuerdo ahora Bueno, hizo agua por todos lados, incluso gente que va año tras año al rally de Bolivia Desde que se implantó hubo unos años donde no se corrió Bueno, se manifestaban en la misma dirección de que había sido realmente un desastre la organización de la carrera Y que la gente del Club Uruguayo de Rally se puso esta fecha al hombro, rediagramaron toda la carrera Armaron todo el esquema de seguridad como si fuera algo fácil, ¿no? No, no es nada fácil Y se pudo correrla Además, conociendo muchas veces los caminos cuáles son Incluso tuvieron la contra de que llovió muchísimo y eso también tuvo que ser modificado Los caminos tuvieron que ser modificados por los lugares para tratar de llegar al kilometraje que era necesario Y bueno, por suerte salió y la vamos a ver en las imágenes Repasamos imágenes e información de la fecha del sudamericano disputado en Bolivia La próxima fecha se viene para el Río de la Plata, ¿verdad? Será el rally del Atlántico, como se llamaba históricamente, más allá de que ahora se vaya a correr en las sierras O sea que incluso en algunas categorías se estará definiendo en el próximo mes de noviembre Y ya de pique la imagen nos muestra un piso en el que, supongo que más allá de que a algunos les guste y a otros no Para los pilotos cualquier piso es atractivo Pero seguramente en un piso de estas características las maniobras y el manejo es mucho más difícil Vemos el andar de los autos, ¿no? Sí, fue una competencia donde el día jueves llovió muchísimo y el viernes también estuvo lloviendo Y allí llevó de que ya desde el pique, desde la primera prueba especial se debía suspender Se tuviera que diagramar todo, allí, bueno, un gran trabajo que tuvieron las autoridades de nuestro país El caso de Luis Echegoyen como comisario del rally Codazur Jorge Chamente como comisario deportivo Andrés Dupont como observador de la Federación Internacional de Automovilismo Y Gonzalo Moncho Benítez como comisario técnico Bueno, ellos tuvieron que diagramar todo de nuevo, armar todo de nuevo Y sacar adelante Por lo tanto, lo que realizó toda la delegación Y cuando hablo de toda la delegación estoy hablando de piloto, copiloto, mecánico Y las autoridades En este rally de Santa Cruz en Bolivia Fue estupendo, fue muy bueno Y bueno, de esta manera pudieron sacar adelante, podríamos decir, esta tercera fecha del sudamericano Bueno, y entre las tripulaciones que han corrido el rally sudamericano Y que han dejado el rally nacional, se me viene a la mente la de Luis Gamboa Nicola Rama estaba corriendo con, o está corriendo con Jorge Galo Pero ahora para el rally de San José, vi en la nómina de inscriptos por lo menos Otra vez a Luis Gamboa con el Honda Hatchback Exactamente, hay 37 máquinas, espero que no sumen más Yo miraba la nómina de inscriptos, estamos más cerca De que yo gane la apuesta que vos, Robert Sí, la verdad que sí, pero yo tengo confianza Vos dijiste 45 No, no, yo dije más de 40 Ah, bueno, ahora me he cambiado No, lo más importante de todo, vamos a decir De que en esta competencia En este rally que se corrió en Bolivia Los equipos uruguayos anduvieron muy bien Porque José Mazzola, Facundo Gemonal Con el Ford Foco Lograron el primer lugar Mientras que Ignacio Sosa, Estelo Belloni Salieron Fueron también los ganadores Pero en la clase 9 Mientras que la otra tripulación, la de Guzmán Rivero Martín Cabrera Arribó también al final Pero en este caso Logró el tercer lugar en la clase 8 Realmente que son puntos muy importantes Que van a venir acá a la última competencia Que va a ser en Mina En los caminos de La Valleja Para definir justamente Los títulos, tanto en la clase 8 Como en la clase 9 Voy a pasar a Rivero Cuantos pilotos que también Están ausentes del Rally Nacional El caso de Guzmán Rivero Ya hace rato que no corre El caso de José Mazzola Hace rato que no corre Mencionábamos a Luis Gamboa Pilotos que han decidido bajarse Del Rally Nacional Por distintas razones Y se han abocado solamente Al Coda Sur Y el caso de Ignacio Sosa Con Estelio Belloni Que también Están haciendo una muy buena incursión En el Rally Sudamericano Y que momentáneamente Han dejado el Campeonato Nacional Impresionante Los autos no sabemos cuál es cuál ¿Verdad? Porque embarrados hasta el techo Sí, sí En esa greda Ustedes están mirando las imágenes Cómo los autos se mueven A pesar de la tracción Como en este caso La tracción integral Hacen un esfuerzo Para llevarlo derecho Las diferentes tripulaciones En una competencia Que fue ganada Por Gustavo Zabá Y Aguilera Con el Escoda Fabia S2000 De muy buena manera Desde el principio al final Dominaron esta competencia Ahí vemos a Ignacio Sosa Con Estelio Belloni Con la faja Del departamento de Durazno En el Parabrisa Y estas imágenes Para compartir entonces De el Rally Sudamericano La fecha de Bolivia Penúltima Se define Algunas categorías Aquí en el Atlántico En el próximo mes de noviembre Y otra muy buena actuación De las tripulaciones uruguayas En el contexto De Sudamérica Bueno, estamos expectantes Con lo que ocurre entonces En la fecha de definición De algunas categorías A nivel sudamericano Con el Rally Que se disputará En el departamento De La Valleja En el entorno De la ciudad de Minas En el próximo mes de noviembre La pausa Y hay más motor Presentó Fontes Maldonado 90 años de respaldo A su Chevrolet En el próximo mes de noviembre